Hola amigos de Youtube, les trago un nuevo tutorial de como soldar partes para nuestro seta modelo Bueno, comencemos Primeros, cargamos la moto o las piezas que queremos soldar Y bueno, para soldar sería la opción Attach Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos la batería acá, ¿no? Vamos a soldar la batería con el barro Tenemos la batería, lo que vamos a buscar va a ser El barral Que sería este que está acá, así que sacamos todas las piezas Ahí está, ¿ven? Tenemos que tenerlo así, si no nos va a saltar un error y no nos va a soldar Buscamos cuál es Sería este Y le copiamos el nombre Lo marcamos Control-C Que lo copia Y después Control-V lo pega Así que Bueno, le ponemos el mismo nombre así Pero copiamos el mismo nombre Lo copiamos Y ahora sí Attach Soldamos la batería Y le va a salir una flechita que esto Le hacen un clic a la batería Y después se le moverá esta flechita Y le marcan al barral Le hacen otro clic Y se soldará ¿Ven? Ahí no se cambió el nombre Pero ahí a veces ¿Ven? Si lo hacemos al revés Le damos el barral primero y después la batería Se cambia a nombre de batería ¿Ven? Pero si se cambia a nombre Le vuelven a poner Front Como decían Y luego Ponen mover por las dos Y arrastran las partes Y después Y después lo ponen donde estaba Lo ponen donde estaba Ahí está Lo ponen así Y ya después lo guardan Y como ahí ven Lo tienen Ya soldado Bueno, espero que les haya gustado Este mini tutorial Que me lo va a pedir un amigo De Facebook Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!